Como parte del proceso de implementación del Plan Ambiental Territorial, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en Buenos Aires avanza en la ejecución de proyectos prioritarios para este territorio. Dentro de las actividades ejecutadas que se encuentra está la entrega de insumos a productores de Chile, la adquisición de dos motocicletas para el fortalecimiento del trabajo de la Brigada Forestal, un binocular, un dron para la Brigada de Monitoreo Biológico, así como una piladora de arroz para los productores locales. De igual manera, se ha concluido la construcción del mini acueducto escolar en brazo de oro, el mejoramiento de la Casa de Salud de San Juan y se dotó de equipo, mobiliario oficina y artículos de cocina a la organización Iriria Satoc. El Plan Ambiental es una herramienta de planificación que se financia con recursos del Fondo Verde del Clima, Banco Mundial impulsados por el MINAE y construido con apoyo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.